Vamos a comenzar aplicando en la cuenca una sombra en un tono melocotón, esta es de Kiko Luego os pondré por abajo el número porque se me ha borrado Lo vamos a aplicar con un pincel de difuminal, con el Pro 18 de Burlesque en este caso Vamos a aplicarlo en la cuenca Voy a utilizar ahora un pincelito de delinear, este es el MR1 de Grimas Lo compré en Burlesque, es un pincel muy finito Y voy a aplicar la sombra en crema número 15 de las Colors Tattoo de Maybelline Que es este tono morado Tiene un poquito de destellitos como plateados Y vamos a aplicarla desde el lagrimal hasta el centro del párpado Delineado pero sin llegar hasta el final Ahora con el mismo pincel y con un eyeliner en gel Voy a utilizar el A-Studio Lasting Drama de Maybelline Que es este de aquí Lo tengo bastante usado Y vamos a realizar el delineado desde la mitad del ojo Donde hemos acabado más o menos con el otro, con el eyeliner morado Y haciendo la terminación como más os guste ¡Gracias! 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 He limpiado el pincel Para hacer el degradado Para que no se nos quede ese corte Y con la misma sombra morada en crema Vamos a aplicarla por encima Difuminándola un poquito Sin coger mucho producto Como se queda bastante apagada la sombra morada Voy a aplicar un pigmento encima Moradito también Este es de Essence El número 16 Este de aquí Y lo vamos a aplicar simplemente sobre la sombra Y difuminando un poquito Aquí a la negra He aplicado máscara de pestañas y arreglado las cejas Y este sería el resultado final Ahora vamos a aplazar a los labios Yo como queda Como veis de lejos Queda muy discretito el delineado Voy a aplicar un labial morado A conjunto con Con el eyeliner que me he realizado Para empezar voy a aplicar el Preprime de MAC Que es una prepase para labios Que lo que hace es Hace que nos aguante más el pintalabios Y que se quede todo el labio homogéneo Previamente lo he hidratado bien Mientras me estaba aplicando la base de maquillaje Y maquillando el ojo Ahora voy a perfilarlos Este es el lápiz 715 de Kiko Que es un tono morado Y vamos a perfilarlos Y a rellenarlos entero con él Voy a aplicar el labial Voy a usar uno de Kiko Este es el número 11 de larga duración Es un tono morado Un pelín rosado Y con unos destellitos como azulados Muy bonito Y lo voy a aplicar por todo el labio Sobre el lápiz que hemos aplicado antes Voy a aplicar un gloss Este es Extra Volumen Lip Gloss Número 14 de Kiko Es también morado Creo que lo siguen teniendo en Fuencarral Porque están ya descatalogados Y lo tienen de oferta En el Kiko de la calle Fuencarral Es un tono morado Con partículas azules Y es muy bonito Aporta mucho volumen Pero tiene una pigmentación muy alta Para ser un gloss Y me gusta mucho Lo voy a aplicar solo un poquito en el centro Para extenderlo hacia los lados Y me gusta mucho en el centro 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 pues ya tendríamos finalizado nuestro look yo he optado por tonos morados ya que son los que más resaltan ojos verdes pero podríais utilizarlo con cualquier color yo otras veces lo he hecho en verde que también resalta bastante a los ojos verdes en plateado, dorado, azul el color que queráis queda muy bonito y no es tan difícil realizarlo podéis utilizar ya sean sombras en crema yo otras veces he utilizado long lastings de Kiko que también quedan muy bien utilizando el mismo método y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!